Me ven volar por el cielo como nadie más Uploaden y muchos quieren ser como yo Me dicen sigue que tú eres mi ídolo Hago que se vea fácil y mira que no Todo pasa por un proceso Y había piedras de tropiezo y me caí Pero no me hable de eso, de retroceso Me levanté y seguí Pero no fue fácil Que los hombres no lloran pero yo lloré Porque se me hizo difícil Muchos panas no confiaron y se fue por el camino fácil Papi me dijo no pierda la fe A mi diosito yo le oré Viejo yo lo hago por usted Yo soy el 2D y no fue fácil Que los hombres no lloran pero yo lloré Porque se me hizo difícil Muchos panas no confiaron y se fue por el camino fácil Papi me dijo no pierda la fe A mi diosito yo le oré Viejo yo lo hago por usted Yo soy el 2D Ahora yo rompo la ley Ando en la pista Y los fans me ven como un rey Ok En la moto rojo every day Siempre llego de primero que me viaja detrás del take Un piloto Llámame Noguera Como yo lo hago no lo hace cualquiera Yo voy por el medio toco Coja en la acera Que cuando acelero lo dejo en la cartera Yeah Las bendiciones que hay en No hace falta la comida To' lo mío también Siempre me arrodillo Soy agradecido Amén Amén Quien como yo Quien como yo Quien Voy demasiado rápido Parejo un turpen Le pasé por la Pero ninguno me viene Llegué solo a la meta Y me aplaudí Pero no fue fácil Que los hombres no lloran Pero yo lloré Porque se me hizo difícil Muchos panas no confiaron Y se fue por el camino fácil Papi me dijo no pierda la fe A mi diosito yo le oré Viejo yo lo hago por usted Yo soy el 2D La nota produce